de las velas de colores. Vamos a hablar de la importancia del uso de las velas de colores. Vamos a hablar rápidamente. Y esta sección se la quiero dedicar a Micron, Georgina Turcotte, que es mi maestra en todo este rollo. Y bueno, te mando un beso. Ok, entonces vamos a hablar rápidamente de los colores de las velas que generalmente usamos. El verde, la vela verde es para buscar salud, para buscar dinero, trabajo, etc. La amarilla, sabiduría, inteligencia, y todo lo que tenga que ver con el color amarillo. El color morado tiene que ver con la transmutación, la transformación y abrir caminos. El color naranja tiene que ver con el sexo, tiene que ver con todo lo que sea emprender cosas. El color naranja se asocia a todo lo material. Por eso Vero Vargas a sus pacientes. Naranjas, exactamente. Que por cierto, un beso a Vero Vargas que está enfermita. El color azul habla de protección, de ser protegido, sobre todo cuando estamos haciendo cosas en las que luego a algunas personas les puede molestar nuestro brillo. Nuestro brillo, exactamente. Que se ponga bien antes. Por eso me he contado que no escucho nada y se viene con el solante. El color blanco es para pureza, purificación y en sí es un color neutro para hacer cualquier tipo de petición. Y el color rojo es para todo lo que se necesita pasión, no nada más para el amor. O sea, obviamente es para el amor, pero para todo lo que pidas pasión, empuje, etc. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Ya sea que tengas una vela de todos los colores como la que tenemos aquí o escojas un color por cada vela. Aquí trajimos tres colores diferentes. Y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitamos. Necesitamos la vela, si la haces tú es muchísimo mejor, hay moldes y hay maneras de hacerlo. Y te venden la parafila. Porque lleva tu energía, ¿no? Porque lleva tu energía. Ok, padre, te venden la parafila y lo colores. Bien, Eli, muy bien. Ok, supongamos que no tienes tiempo y fuiste a comprarla. Vas a tomar un alfiler o aguja nuevos, tienen que ser nuevos. Y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a encantar o a programar nuestra vela, ¿ok? En la parte de arriba, no sé si podemos hacer un acercamiento. En la parte de arriba de la vela vas a dibujar una luna, una luna que representa a la diosa. Vas a dibujar una luna menguante, ¿sí? Aquí está, no sé si se ve, ¿ok? En la parte de en medio vas a dibujar una estrella de cinco puntas que te representa a ti, representa al ser humano, a la creación. Ok, y en la parte de abajo vas a dibujar un sol que representa al dios. Ok. Entonces aquí hay lo femenino y lo masculino, ahí está. Lo femenino, la creación y lo masculino. En otro segmento hablaremos de cómo funciona esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Después de que haces estas tres figuras, vas a escribir tu nombre completo. Aquí hay algo bien importante, la vela tiene que ser programada, aquí tiene, la vela tiene que ser programada contigo, con tu nombre. Si la quieres programar con alguien más, tienes que ir tú y la otra persona, porque tú vas a compartir tu energía. En este caso, como yo quiero muchísimo a Jesús Regis, la voy a compartir mi vela y quiero que escribas abajo de lo último, escribas tu nombre. Entonces, escribanle su nombre completo a lo largo de la vela. Así, aquí. Sí, nombre completo. ¿Para abajo o hacia arriba? ¿Cómo? Para abajo, del pavilo hacia la base. Sí. ¿Así? Ok. Ok. Y Jesús Regis ya está escribiendo su nombre, Gandhi, Eli y Pedrito ya están escribiendo su nombre. Y así ya estamos personalizando nuestras velas. Pero acuérdate que siempre tenemos que hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo que sucede rápidamente? Vas a escribir en la vela todas tus peticiones en sustantivo. O sea, no quiero esto, sino amor, dinero, pasión, en sustantivo. En sustantivo. Ya que lo tengas, si la podemos ver aquí rápido, 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 ya que la tengas grabada con todas tus peticiones o tus deseos en sustantivo, vas a agarrar una esencia de la que más te guste. En este caso, aquí tenemos la de sándalo. Aquí está. Sándalo. Sándalo, aquí. Ok. El sándalo es para protección. Y bueno, yo personalmente me gusta mucho. Te vas a poner, rápidamente, lo hacemos. Te vas a poner una gotita, una gotita en la mano izquierda. ¿Ok? Bueno, ahorita se las pongo en mano izquierda. Una gotita nada más. Nada más una gotita. Uy. Una gotita izquierda. Una gotita. Ahí está. ¿Sí? Y vas a embarrar tu vela con el aceite. Embárrala, por favor. De abajo, de arriba hacia abajo. Frotándola. Ajá. Así es. Muy bien. Huele rico. Y ya después de que la frotes, rápidamente, la cantas con tu energía, ya sea que le cantes, ya sea que la impregnes y la prendes. La prendes diciendo rápidamente. Agarras el cerillo, ya no nos alcanza el tiempo, agarras el cerillo y fíjate lo que tienes que decir. En el nombre de la diosa, la anciana, la madre, la doncella, mi deseo, así es. Es una estrella de cinco puntas encerrada en un círculo. Y, de mí te acuerdas, si no se hace, tus deseos. ¡Órale! ¡Uy, perfecto! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias, nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, gracias! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana y nueve de la mañana para estar muy cerca de ti! ¡Buen día! ¡Uh!